Hoy estoy borracho y estoy pensando en ti No sé por qué cuando tomo me pongo así Será tu olor y tu pelo Con tus ojos café caramelo Yo ya me perdí en este hueco De los dos pa' los dos Dile al DJ que ya no quiero Ser una víctima del desespero Siempre me matan los celos Y ya no soporto verte de lejos Y ahora que estoy borracho Aprovecha que tu novio te puso los cachos Si tú quieres lo despacho Y te quedas conmigo a pasar un buen rato Y ahora que estoy borracho Aprovecha que tu novio te puso los cachos Si tú quieres lo despacho Y te quedas conmigo a pasar un buen rato Eres una mona con ojos de maldad Y los tragos te van a llevar Eres una diabla que me manipula cuando me habla Cuando yo la agarro le suda la espalda Y dice, si me crees yo seré El que bese toda tu piel El que te llame a la noche Y te responda todo sin reproches Y ahora que estoy borracho Aprovecha que tu novio te puso los cachos Si tú quieres lo despacho Y te quedas conmigo a pasar un buen rato Y ahora que estoy borracho Aprovecha que tu novio te puso los cachos Si tú quieres lo despacho Y te quedas conmigo a pasar un buen rato Ay, sígueme bailándome así Besándome así Tú tienes esos trucos que me antojan de ti Hoy yo quiero seguir No me voy a arrepentir Eso yo te lo juro Y dice, si me crees yo seré El que bese toda tu piel El que te llame a la noche Y te responda todo sin reproches Y ahora que estoy borracho Aprovecha que tu novio te puso los cachos Si tú quieres lo despacho Y te quedas conmigo a pasar un buen rato Y ahora que estoy borracho Aprovecha que tu novio te puso los cachos Si tú quieres lo despacho Y te quedas conmigo a pasar un buen rato Hoy estoy borracho Y estoy pensando en ti No sé por qué cuando tomo me pongo así Eh, angisar Me acabo un fire Bonito cardona, baby Y ahora que estoy borracho Aprovecha que tu novio te puso los cachos Si tú quieres lo despacho Y te quedas conmigo a pasar un buen rato Eres una mona con ojos de maldad Y los tragos te van a llevar Eres una diabla Que me manipula cuando me habla Cuando yo la agarro le suda la espalda Que me Chronos Y tú puedes hacer un buen rato Y tú puedes hacer un buen rato Gracias.